Un aspirante a la dirigencia reformista afirma que la plancha que alegadamente fue consensuada no es más que un acuerdo de intereses de quienes quieren continuar beneficiándose del poder. Jeremia Jiménez lamenta que en los últimos procesos del PRCC reinen los acuerdos de aposento y amarres interesados y dejen de espalda a las bases y a los nuevos líderes. Ahí la base del partido reformista no está participando en lo que es el proceso de las planchas que se están formando. Yo soy un miembro de la base del partido y yo creo que nosotros ya hemos hecho un trabajo dentro del partido y que cada miembro tiene derecho a aspirar. Pero usted no se inscribió, no va a participar. Claro que sí, yo me inscribí como candidato a la vicepresidencia del partido. Pero como le dije, estas son planchas que corresponden a intereses personales de la misma cúpula del partido. El joven político llamó a las autoridades de la Junta Central Electoral a dejar sin efecto la asamblea ordinaria de este domingo del partido porque a su entender no representa los verdaderos intereses del PRCC y estará contaminada por la ilegalidad.